Y arriba Vicente Guerrero, y arriba los borrachos Vamos a aceptar Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no me deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora no me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Tal vez mil cosas Pero un cariño Venga que se escuche Me estoy olvidando, de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Y simplemente, con todo el corazón, los enamorados